Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Estimados hermanos, tenemos para todos ustedes una invitación. Este próximo sábado 7 de mayo se realizará la Expo Carisma de todos los movimientos y nuevas comunidades presentes en la arquidiócesis. Se realizará a partir de las 9 de la mañana en la Plaza de Armas de Concepción. Los invitamos a participar en esta iniciativa para que puedan conocer, para que puedan participar de los distintos números que se presentarán y así ir conociendo más cada vez los movimientos y nuevas comunidades presentes en nuestra arquidiócesis. ¡Los esperamos!